Cuando existe voluntad, todo se resuelve con el concurso de las masas. Tal es el caso de la CPA Mártires de Sevilla, donde se concretan esfuerzos para la construcción de viviendas, a pesar que no es el objeto social para lo que fue creada. La cooperativa es del cultivo barrio. Nosotros realmente, de acuerdo a la política que hay de las 63 medidas, nos enfarcamos en lo que es la construcción de vivienda. Ya que la construcción de vivienda estamos atendiendo a aquellas mujeres que tienen más de tres hijos, a los mismos cooperativistas y otros casos vulnerables que tenemos en la zona. Realmente nosotros cogemos eso también por los altos ingresos que nos puede dar la cooperativa y desarrollar más el sistema cooperativo. Son muchas las alternativas que se buscan en los consejos populares del costero municipio de Pilón, donde están ubicadas estas bases productivas. Nosotros tenemos un plan de 14 viviendas. Ya tenemos seis terminadas. Tenemos 22 que están entabladas, techadas, con un proceso de darle continuidad a que falta el mortero, falta lo eléctrico, que con eso se terminarían esas viviendas y nosotros sobrecumplimos el plan. Así lo comprobamos en esta cooperativa, encargada de garantizar los recursos básicos que demanda la construcción de una vivienda de tipología 3. Es una experiencia perfectible y posibilita a decenas de familias dignificar su estatus, además de transformar el fondo habitacional de estos parajes de las zonas del plan turquino pilonense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.